La renovación de las dirigencias de los partidos está a la vuelta de la esquina, sin grandes sorpresas. El caso del PRI, ayer vimos este show que hizo Alito Moreno, ¿para qué? Pues para elegirse, para perdurar en el PRI por ocho años más como presidente, entre otras cosas para evitar dejar en manos de alguien más el control de este instituto político, de lo que queda del PRI, pero sobre todo para que no lo persigan a Alito Moreno, porque este gobierno federal tiene muchas investigaciones abiertas en su contra, el gobierno de Campeche, de Laida Sanzores también, y bueno, pues ha habido cantidad de audios y otras pruebas que involucran a Alito Moreno en la comisión de presuntos delitos, y sobre todo también en la expresión de cómo se refiere a los periodistas, a sus compañeros de partido, a la oposición, a los gobernantes, en fin. Alito Moreno es uno de los peores políticos que existe en el país, si me refiero, porque encarna, digamos, todas esas características que la gente está harta de ese tipo de políticos, bravucones, políticos que desfalcaron su estado y tienen cantidad de propiedades de autos de lujo, casas por todos lados y muchas acusaciones, y además de todo, muchas acusaciones en su contra de corrupción, de tráfico de influencias, de nepotismo. Como dice el presidente López Obrador, de todas esas lacras de la política, aunque necesariamente no se han ido tampoco de la 4T ni de Morena. Pero bueno, Alito Moreno ha hecho todo lo posible para quedarse con el PRI y se lo está quedando, y así se va a eternizar quizá durante más de ocho años, si es que todavía tiene el PRI algo que pueda mantenerlo como partido, y me refiero a algo de bases, algo de votación que le permita mantener su registro. Vamos a ver la prueba de fuego de Alito Moreno, vendrá en los próximos meses y años, en principio con la elección intermedia que le tocará al gobierno federal, donde irán a votación los dos estados que hoy todavía gobierna el PRI, que son Durango y Coahuila, y bueno, pues vendrá también una recomposición en la Cámara de Diputados, vendrá la prueba de fuego para Alito Moreno, mucho antes de sus ocho años de reelecciones y reelecciones para mantenerse como presidente de este partido, ya lo veremos, veremos qué sucede, si logran una de esas a Alito Moreno rehacer desde las cenizas al Partido Revolución Institucional, que se ve muy, muy complicado. En lo que tiene que ver con el PAN, pues es un partido muy cerrado, que es parte de lo que lo llevó al fracaso en esta elección del 2024, no permitir que hubiera más adherentes, más integrantes en su militancia, simplemente cerraron las puertas a los militantes del Partido de Acción Nacional, y ahora, pues Marco Cortés es claro que quiere dejarle la estafeta a Jorge Romero, y todo parece que así va a ser, ¿no? Una elección interna en el club de Tobi, del CEN, del PAN, y ahí elegirán a Jorge Romero como el nuevo dirigente de este partido, como el nuevo dirigente nacional. Y en el caso de Morena, pues un poco lo mismo. En Morena, aunque se llene la boca el presidente López Obrador y todos sus integrantes de movimiento de que hay democracia, pues está cantado quién va a ser la próxima presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, muy, muy cercana a López Obrador, a la 4T, a esta ideología que tiene la 4T, pues como partido y movimiento. Y pues sí, Luisa María Alcalde, su madre, ya fue secretaria general de Morena. Y bueno, pues ahí está, otra prueba de que tampoco así que muy democrática la cosa en Morena, pues tampoco es. Los partidos políticos, el reflejo quizá incluso de la sociedad mexicana y de cómo nos va en las elecciones, ¿no? O sea, los partidos políticos eligen, tienen sus prerrogativas, sus cientos de millones o miles de millones de pesos para gastarlas, casi que como les plazca, sin mucha transparencia. La política mexicana y sus dirigentes.